Estamos aquí con el padre Pedro Lluvinville, quien nos estará comentando acerca del legado que dejó el Monseñor Cuquejo en nuestra iglesia paraguaya. ¿Qué me puedes decir acerca del legado que deja este ya hombre que está en el paraíso? Yo creo que vamos a necesitar más tiempo para ver, para mirar. Hay muchas memorias que ya vienen a la mente, pero para un legado yo me acuerdo más de él porque era religioso. Soy religioso, pero éramos en contacto bastante frecuente con él como arzobispo de Asunción. Después como compañero, pero ya estuvo cambiando y poco. Fue más como el hombre que luchó en los últimos tiempos con la enfermedad, que nunca se entregó. Que realmente un luchador. Y una presencia ahí en la conferencia episcopal como un papá que daba muchos... Muy discreto. Venía no todas las veces a las reuniones y justamente como parece como para dejarnos correr a nosotros. y eso, encontrarnos de vez en cuando en los eventos más grandes. Me acuerdo, durante la visita del Papa. Entonces, y es un santañano. Entonces yo como obispo de San Pedro, es un deber y un honor de estar aquí y de representar un poco a la diócesis. Es espectacular las palabras. Entonces, una vez más comprobamos que no solo era un excelente líder pastoral, sino también una excelente persona. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y mandamos un saludo a toda la teleudiencia de Ñandellarañe.